Perdo la creación Tranquilidad Nos acercamos al final Ya queda un solo día más Y otra vez vuelta a empezar Las horas de complicidad se van Luchando por un ideal Quizás Luego llega la verdad El uno aquí y el otro allá Una vez más debo esperar Que llegue un crisma en Navidad Las horas de complicidad se van Ceremos gotas en el mar Quizás Todos me suelen jurar Promesas que pueden volar Palabras sueltas que ordenar Noches en el mar Noches en vela por llenar Las horas de complicidad se van Caricias tierras que guardar Ven, 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 ven Llevándote en mi corazón No hay distancia entre tú y yo Llevándote en mi alma Cuántas llamas, aquí estoy Llevándote en mi alma